Primer Domingo de Cuaresma ¿Y sucede? ¡Qué baches! ¡Qué baches! Primer Domingo de Cuaresma Voy a leer el Evangelio que trata de Jesús que sale al desierto Jesús sale al desierto Me interesaría saber qué es lo que dijo Jesús a su mamá Mamá, voy al desierto por 40 días, me van a tentar, pero tú tranquila, voy a salir vencedor Pero veamos, en el Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y conducido por el mismo Espíritu Se internó en el desierto y fue tentado por el demonio Jesús en el desierto fue tentado por el demonio a lo largo de 40 días Ya, ¿qué pasó allá? Es que en el desierto Jesús fue tentado, el evangelista nos habla de tres tentaciones Yo normalmente me fijo muchas veces en los detalles del evangelio Pero esta vez lo que me llamó la atención es la palabra que tiene que ver mucho con la tentación como tal Porque qué significa ser tentado por el diablo El diablo es acusador Entonces el diablo me tienta para que yo haga algo para que yo sea acusado Yo cuando manejo, tengo los semáforos con la luz roja que debo respetar Y si es que yo no respeto la luz roja, el policía puede ponerme una multa Y el diablo quiere que yo no tenga, que yo siempre vea donde hay luz roja, luz verde Que yo no respete las reglas de tránsito, sino que simplemente yo cruce, cada cruce que tenga luz roja Para que simplemente yo no tome en cuenta ninguna regla Y el diablo le dice a Jesús Si quieres, si eres hijo de Dios, puedes cambiar esta piedra en pan, etc Pero Jesús dice no Jesús dice donde hay luz roja, en otras palabras, hay que detenerse Y justamente el diablo usa el semáforo solo con las luces verdes Un sacerdote ha dicho que sabe cómo paralizar el tráfico en toda la ciudad Simplemente poner en todos los semáforos de las cruces la luz verde Porque cada uno pensaría que puede hacer lo que le da la gana Cada uno pensaría que tiene el privilegio de pasar adelante Pero cuando alguien hace esto y no respeta la luz roja, justamente puede haber accidente Yo si subo a la moto, si monto la moto, debo detenerme teniendo la luz roja Porque si no, voy a causar accidente Y tú manejando tu vida también debes mantenerte precavido Debes detenerte cuando tienes la luz roja Porque si no, vas a caer en la tentación y el acusador ante Dios te va a acusar Justamente te hablo de esto al inicio de la cuaresma Porque en este tiempo el diablo te va a acusar Muchas veces te va a tentar Tú llores, amos Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación Pero es importante que respetemos las reglas no solamente de tránsito Sino las reglas de la vida espiritual Para no caer en la tentación Y con la ayuda de Jesús podremos vencer en este tiempo de cuaresma No olvides, Jesús te ama, por eso confía en Él Chao, chao Chao